... ...bastante céntrico como es el Colegio de Abogados... ...porque allí, yo no sé si la gente sabe que justo debajo del edificio... ...de hecho se pueden visitar, hay una serie de ruinas bastante interesantes. Sí, ahí los restos en realidad en su día se pudieron excavar más... ...pero se mantuvo una parte de lo mismo que aún así agradecer al Colegio de Abogados... ...de hecho me parece que en el vídeo se le da la gracia por la sensibilidad que tuvieron... ...a salvar esa parte y sobre todo al integrarlo tan adecuadamente... ...porque hay veces que se salva pero no se puede ver, pero en este caso está bastante preparado... ...de hecho son el centro de su sala de exposiciones, con lo cual en cualquier exposición... ...que se vaya a ver, obviamente se pueden ver. Ese va a ser el tema principal de la entrevista de hoy... ...pero Teo, también tenemos que hacer una breve alusión, si te parece... ...bueno, pues a que poquito a poco vas teniendo incluso más cabida de la que ya tienes... ...en el mundo del turismo, algo bastante peculiar pero que tiene su cara y su cruz, ¿no? ...podemos decir. Bueno, lo dices porque la última vez que estuve aquí estuve hablando de la asociación... ...de la asociación nueva que hemos creado, divulgadora del patrimonio histórico-artístico... ...patriarco, con H, recuerdo siempre entre la I y la A hasta que la gente se familiarice con ella. Y aparte de que ya la presentamos resumidamente aquel día, sí es cierto que justamente hoy es martes... ...justamente ayer, para ser el primer día laborable del mes, se dio a conocer la revista del AVE, del tren... ...creo que el nombre es Club o Club Renfe, nunca recuerdo si se anuncia Club o Club, Club Renfe, Club Renfe a fin de cuentas... ...y en la de este mes de abril, que se dedica sobre todo, perdón, a los 25 años que cumple el AVE, justamente... ...en un reportaje dedicado a Córdoba, nuestra asociación aparece, se contactaron ellos con nosotros... ...lo cual nos parece fantástico, hace ya casi un par de meses con este fin y aparecemos hablando de turismo sostenible... ...que precisamente ayer hubo un foro de turismo en Córdoba que justamente en gran parte versó sobre este tema... ...sobre el turismo sostenible, curiosamente a nosotros no nos invitaron como participantes, como asistentes, oyentes... ...y claro, un poco paradójico, pero bueno, eso pasa mucho, el ser humano es así, muchas veces valoramos más las cosas... ...siempre se valoran más desde fuera, como digo, hace ya un par de meses nos contactaron desde la revista del AVE... ...para salir en este artículo, que justamente salió ayer en un foro en el que no estuvimos... ...también aprovecho para responder porque mucha gente no ha preguntado, ¿por qué no había estado? Bueno, pues porque no nos han invitado, tampoco pasa nada, ¿no? En todo caso... Habrá otra edición. Habrá otra edición, se supone que va a ser anual, así que ya habrá tiempo, seguro. La cuestión es que lo que queríamos destacar es que afortunadamente sí estamos en esa revista representando a Córdoba... ...y no solamente se hace una publicidad general de Córdoba, porque aparece mucha más gente además de nosotros... ...sino que además, pues bueno, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de hablar ahí, de mostrar o de expresar... ...uno de nuestros mensajes fundamentales de la asociación, que es precisamente ese, que Córdoba... ...empieza en determinadas épocas del año a tener una afluencia de gente que no es sostenible ni para los vecinos... ...ni para que esos mismos visitantes se vayan contentos. Sí, se habla un poquito de todo esto, como hemos dicho, han estado muy bien las pinceladas... ...y ya sí que nos vamos a centrar en el tema principal de la entrevista de hoy, que como digo, son esos restos arqueológicos... ...que podemos visitar todos en el Colegio de Abogados. ¿Cómo surge la idea de mostrar todo esto, Teo? Bueno, hace ya unos cuantos meses, cuando empezamos a colaborar con esta frecuencia que te has comentado... ...que creo que fue a partir de otoño, a partir del mes de Julio Romero de Torres... ...bueno, pues claro, yo un poco contacté, o según me lo ibas encontrando un poco casualmente... ...pues contactas con gente que sabes que te puede contar algo o enseñar algo... ...entonces, bueno, pues Carlos Márquez, que es profesor de arqueología de la UCO, quien va a aparecer en el vídeo... ...fue mi profesor de arqueología hace ya, bueno, hace mucho tiempo, en el curso 2000-2001, hace ya bastante tiempo... ...y bueno, pues le dije, pues Carlos, ¿podríamos sacar algo referente a la arqueología cordobesa? ...el, por supuesto, dijo que sí, siempre se ha prestado a todo lo que habíamos propuesto... ...y bueno, pues por mostrar algo que no está quizá, porque hay algunos subterráneos... ...que ha abierto al público normalmente, o no, hablo de yacimientos arqueológicos siempre... ...están incluidos en diversos tours, en algún caso, como nuestro propio tour de Eras Una Vez Córdoba... ...Córdoba Subterránea, entonces pues quería mostrar algo a lo que normalmente no tengamos acceso en esos tours... ...por mostrar siempre algo más, y en este caso yo sé que ese yacimiento, cuando se adecuó en su momento... ...tuve un momento que fue más o menos conocido, la gente no lo había visto allí, pero bueno... ...le sonaba el tema del yacimiento del Colegio de Abogados, pero poco a poco, como es normal en el tiempo... ...pues se ha ido disolviendo un poquito, difuminando un poquito, y por eso queríamos... ...siempre en redes sociales estos días he dicho que íbamos a, con el re, entre paréntesis, redescubrir... ...el yacimiento del Colegio de Abogados. ¿Qué importancia real tiene este yacimiento, Teo? Bueno, pues este yacimiento es lo que creo que es, si no me equivoco, el resto principal... ...y sobre todo el más fácilmente, como ella lo dice fácilmente, visible, del considerado... ...ah, estamos viendo algunas imágenes, perfecto, del considerado, precisamente por Carlos Márquez... ...Forum Adiectum, el foro nuevo, la Córdoba Romana tenía el foro de la Colonia, el foro principal... ...o hasta el momento el principal, en más o menos lo que es el eje de calle Góngora, hasta la iglesia de San Miguel... ...esa zona, o sea, muy cerca de la actual Estendilla, aunque no coincidiese tanto con ella... ...y en un determinado momento, lo explicará mejor Carlos en el vídeo, se hace un foro justamente al sur... ...un foro que él ha venido a traducir como el foro nuevo, porque Adiectum yo le bromeaba con que suena muy... ...y él mismo lo decía, es difícil de pronunciar, entonces ese foro nuevo se hace en el siglo I... ...y ya antes de encontrarse justo este yacimiento, o este solar, esta excavación que existe en el Colegio de Abogados... ...ya en otra zona de calle Monería habían ido apareciendo restos durante mucho tiempo... ...que Carlos había interpretado, había diferenciado y decía que ahí debía haber algún tipo, algún templo colosal... ...al encontrarse justamente lo que se encontró en el Colegio de Abogados, él ya consideró que no era solamente... ...que ese templo era parte de un complejo foral, de un foro, una gran plaza que había, que como digo... ...era una especie de ampliación o mejor dicho una adhesión al foro colonial que estaba un pelín más al norte. ¿Conocemos toda esta historia, Teo? Porque yo diría que no, yo te diría que la mayoría de los cordobeses... ...no saben que ese pequeño tesoro se encuentra ubicado en el sitio del que hoy estamos hablando, en el Colegio de Abogados. No, de hecho nosotros, como antes he mencionado en nuestro tour guiado Córdoba Subterránea... ...básicamente lo que se enseña es Córdoba romana, obviamente bajo tierra y casi toda bajo llave... ...igualmente difícilmente visitable por uno mismo, ¿no? Y ahí podemos comprobar nosotros que en general los cordobeses sabemos que la Córdoba romana fue muy importante... ...pero queramos o no también decir que es inevitable que haya quedado solapada y en muchos casos físicamente soterrada... ...por la posterior espléndolosa cultuba andalusí, ¿no? Entonces es normal que los cordobeses, ya no es yacimiento en concreto, sino en general la Córdoba romana no la tengamos muy vista. Yo tuve la suerte de que en ese año que estudié con Fiorno de Carlos, en introducción a la arqueología se llamaba... ...como he dicho hace ya 15 años, 16 años, justamente en esos años, tanto en el 99 se realizó esta excavación... ...que estamos comentando, como, no recuerdo la horquilla de años, pero fue del 99 a 2001 más o menos... ...en el cambio de siglo y de milenio se excavó el teatro romano, bueno, los restos que hoy se pueden ver ellos... ...bajo lo que es la ampliación del Museo Arqueológico, entonces fue un momento de efervescencia arqueológica... ...con lo cual al ser alumno de arqueología pues al final te empapaba de todo, tuvimos esa suerte... ...pero es cierto que, obviamente, ya no la gente que fuese estudiante de Historia de Arte como yo otro año... ...sino, si nos vamos, por supuesto, al público medio, pues, por supuesto, muchas de esas cosas no las conocen. Esa parte desconocida también de la propia historia romana de Córdoba... ...y qué aportan hoy en día este tipo de yacimiento. Bueno, ¿qué aporta? Pues fíjate, una cosa muy curiosa es que dentro de la Córdoba sirve para diferenciar... ...o para remarcar que dentro de la Córdoba romana tampoco hubo un continuo, es decir, de hecho... ...no solamente estamos hablando de una ampliación del foro que diferencia a la etapa distinta... ...porque el primer foro, el foro colonial, yo ya lo llamaría para que no entendamos el foro primigenio... ...el foro colonial no solamente tuvo una reforma, que la tuvo, sino que después se hace un añadido... ...con lo cual empezamos a ver etapas dentro de esa Córdoba romana. Y en segundo lugar, porque incluso en ese yacimiento, como se va a ver, se puede diferenciar también... ...que se ve muy claro el alguno resto o el nivel de casas que había antes de hacer ese foro. Casas romanas igualmente, con lo cual sirve para algo que quizá no es tan curioso... ...que dentro de la misma etapa, entendía etapa como cultura o civilización, en este caso la romana... ...en la Córdoba romana, podemos empezar a diferenciar o ver claramente cómo hay estratos... ...ya sean casi, bueno, en este caso casi todos horizontales. Bueno, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿qué más podemos destacar antes de dar paso al vídeo, Teo? Pues la verdad que, igual que otros monumentos, si no me equivoco, de la Córdoba romana... ...por ejemplo, gran parte de este foro, si no de todo, se hizo con mármol traído... ...si no recuerdo mal o no lo contó Carlos, de las canteras imperiales, de las canteras de Italia. O sea que Córdoba demuestra así, o demostró así, que era una de las ciudades más... ...llegó a ser una de las ciudades en algún momento más importantes del Imperio Romano. Bueno, pues si te parece damos paso al vídeo, ¿de acuerdo? Y así completamos también la entrevista que hemos tenido hoy contigo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti como siempre, Teo, por acompañarnos.